Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. La Quinta y Honduras Yo me llamo Roque Antonio, dominguez y tengo clases 65. Tengo 58 años. Cumplido. Mi oficio es bien de campo. Yo me levanto a las siete, siete y media, y me pongo a... me hago juego, y me pongo a comer a gallinas, echarle agua, y después tomo unos mates, me voy al corral, y si tengo que ir al campo, me voy al campo. Mientras iba al agua, yo hago las otras cositas. A veces me voy al corral también, después tomo un mate tranquilo. Yo estoy solo, gracias a Dios. Voy al vecino, por ahí a comer algo, a conversar y así. Nunca he visto nada, así luces, nunca he tenido miedo acá tampoco, de los años que estoy acá. Hace siete años que estoy acá. Da un miedito con todo oscuro, hay tormenta, hay un miedito. En cambio estando clarito, no, porque usted ve, hay más peligroso en los vientos. Hay un peligro. Y ahí no da más miedo a mí, no me da más miedo. Mi papá se llamaba Roque Antonio Domínguez, el mismo nombre mío. Mi mamá se llama María Isabel Domínguez. ¿Ellos vivían en el campo? Ellos vivían en el campo, sí. ¿En dónde vivían ellos? En el Valde del Retampo. Él siempre trabajaba, echaba leña, quemaba carbón por ahí. Mi mamá siempre en la casa, trabajando con las cabras, gallinas. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros somos diez. Diez hermanos. Y siempre en la anterior le mandamos a que trabajemos, a comer los pollos, las cabros uno, y así. ¿Puedo ir a la escuela? Sí, yo fui a la escuela. ¿Hasta qué grado fue? Yo fui hasta sexto, sexto grado. ¿Y después trabajaste? Después trabajaste. Me mandaron a trabajar, echar leña. Si no, íbamos con los hermanos a trabajar y mi papá los mandaba. ¿Ustedes recuerdan cómo era la casita donde vivía? ¿Qué comodidades tenía? Era casita de adobe. de pichanilla, de pichanilla, de quinchas. ¿Y en esa época que era el techo de paja? Sí, de jarí. Hay paja, jarí o paja. ¿Había vinchucas? Sí, había vinchucas. Hay vinchucas, salamanca, por ahí. Culebrilla. Ah, la culebrilla. Ah, la culebrilla. ¿Alguno de ustedes lo pico le vinchucas? No, ninguno. Gracias a Dios, ninguno. ¿Más de chaga no tuvieron ninguna? No, ninguno. Ninguno de chaga. ¿Han tenido suerte? ¿ has tenido suerte? ¿Han tenido suerte? ¿Han tenido suerte? ¡Gracias! Salimos a jugar al fútbol, por ahí a las chapitas, a las chapitas de cerveza, a las chapitas. ¿Tenías fútbol? Sí, sabían tener fútbol. Como si no, la pelota de trapos jugábamos, con unos trapitos y unas medias. Medias viejas, por ahí, o medio de mis viejos, casi un pelo. Sí. A las chapitas y zapatillas. Y había que cuidarlas, ¿no? ¿Cuando jugaban al fútbol era con el pargata o descalzo? No, de la pargata, a veces descalzo, alguno jugaba descalzo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿A usted le gustaba ir? Sí, me gustaba. Yo siempre eché con él. Me gustaba andar con él, trabajando. Quedar en los campos. A mí me corté los limpios con lachas. Le pedí muy fuerte, era buena lacha y me corté el pijo. ¿Se quebró los huesos? No, me hizo un tajo así. Me entremeí los dedos y me hicieron cuatro puntos. ¿Y usted dónde estaba? ¿En el monte? Sí, en el monte. Antes fuimos recién para allá y serví. Perdió mucha sangre. Sí, perdió mucha sangre. Me tuve que ir aquí, me hicieron cuatro puntos. Siempre iba con mi viejo acompañado por ahí. Hacía varios mates, por ahí. Hasta que él me enseñó a trabajar. No. 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 ¡Suscríbete! Siempre ella era el regalón de nosotros, todo, la mamá para acá, mamá para allá, por eso nos mandaba a lavar, que aprendamos a lavar, todo, y en ese tiempo mi mamá hacía puchero, hacía guiso, bueno, hacíamos la torta, la unimos y por eso nos mandaban a nosotros, yo no sabía hacer torta, después aprendí. Y mi mamá hacía la torta, y por ahí cuando no teníamos torta y yo era muy chico, les daba un pupito, así un pupito y lo enterramos para poder comer, y el rescoldo, abrimos el rescoldo y hacíamos la torta de lanchita y la enterramos ahí, y ahí la dejaba 20 minutos, que según como estaba el rescoldo, y ahí la enterramos, y después yo la tocaba así con un palito, un fierro, que estaba dura y él la daba vuelta. Y después la dejaba 10 minutos más y ya está. Y después la dejaba 10 minutos más y ya está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ve! 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 Y mira acá hay animales de todo, chachicabra, chancho, bizcache, todo, conejo, el palo, el quirquincho, las liebres piollas, las patas quilluesas, y acá hay ave chuña, la calaperdí, el picahueso, la calandria, y hay un montón de pajaritos. ¡Ve! 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 ¿Qué? 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 Sí, acá yo vivo en un paraíso, estoy feliz acá, voy a cantar a los bichillos, los pajaritos, no me gusta agarrarlos, yo les pongo agua y comida y me pongo a fijar. Estoy feliz, yo le voy a decir, está el chancho, está todo eso, usted va por ahí para el camino, ve un chancho, lo ve y dispara y así, ya se detiene uno ya. ¿Y hoy en día estás soltero? Yo soltero hoy, ahora soltero. ¿Y feliz? Sí, feliz, gracias a Dios, feliz. Tranquilo. Tranquilo. Sí, sí. Tranquilo. 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 Jaime Mático ¡Gracias! 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 Trabajo y Cultura